Me desperté llorando por un mal sueño que tuve Y las palmas, palmas, palmas arriba Sí, 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 sí Ahí llego, ahí llego, ahí llego A bailar mi gente Me desperté llorando por un mal sueño que tuve Ibas con el de la mano, preciosa que yo antes tuve Iba en camino a la iglesia Mira por Dios que se sufre De pronto el padre hijo puede besar a la novia Se me vino el mundo encima Y no pensé en otra cosa Que darle muerte a aquel hombre Que me arrebataba mi esposa Cinco balas nos quedaba Perdiendo la vida al instante Y hoy que me encuentro encerrado Les cuento que ya es muy tarde Veinte años y un día me dieron No era un sueño muy cobarde Así nomás Y por cobarde me dieron veinte años pariente A bailar, a bailar, a bailar De pronto el padre hijo puede besar a la novia De pronto el padre hijo puede besar a la novia Se me vino el mundo encima Y no pensé en otra cosa Que darle muerte a la novia Que darle muerte a aquel hombre Que me arrebataba mi esposa Cinco balazos le daba Perdiendo la novia Perdiendo la vida al instante Y hoy que me encuentro encerrado Les cuento que ya es muy tarde Veinte años y un día me dieron No era un sueño muy cobarde Y las palmas, 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 palmas Arriba, arriba Sí, 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 sí Y como lo baila Felipe Poblete Allá en Perkenco, pariente A bailar, a bailar mi gente Y así nos comenzamos a despedir Agradeciendo a todo nuestro público Bajo el sello Son Arranchela Oye mamacita Y dame una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Un, dos, tres, cuatro Hasta más Hasta más